¡Suscríbete al canal! 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 que el Señor tiene también dentro de nuestra familia y también dentro de nuestra familia educativa. Juntos podemos hacerlos mejor. Juntos podemos lograrlo. Juntos podemos llegar a la meta final. Que el Señor te bendiga, te llene de su luz, de su gracia, de su amor y de su misericordia y que tú también puedas ser un reflejo de él en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas y en cualquier lugar donde te encuentres. Gracias a Dios por ti, por tu familia y porque tú formas parte de nosotros. Tenga un feliz día y que el Señor te bendiga. Hasta pronto.